Música Quisiera ser tu gran amor Música Quisiera ser el lejos de tu voz Para poder estar cerca de ti Quisiera ser tu alegre corazón Para saber que sientes por mi Quisiera ser un águila real Para poder volar cerca del sol Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies Oh mi amor Quisiera ser un águila real Para poder cantarte solo a ti Quisiera ser una bella canción Para poder hacerte muy feliz Quisiera ser aurora boreal Y así poder un mundo de color Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies Oh mi amor Quisiera ser aurora boreal Y darte así un mundo de color Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies Y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies Quisiera ser tu gran amor Quisiera ser tu gran amor Oh yeah